Pues bueno chicos, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla Se puede ver como claramente le gritan a Emilio que le hace cosas malas a Wendy Pues bueno, literalmente le fueron a gritar Wendy, no confíes en Emilio, te está haciendo cosas malas Y eso ya le estaba afectando ciertamente a Wendy Obviamente Wendy ignora todo porque piensa que no pasa nada Que la regla de oro es lo más importante Pues no, la neta si le está perjudicando mucho que no le haga caso a los gritos Porque puede poner un margen, no digo que se divida Pero pues también tener cuidado con lo que le están gritando Porque Wendy lo pasa desapercibido Pero hay unas cosas en las cuales si le está afectando mucho que no les haga caso La verdad son muchos documentos, muchas situaciones, muchos momentos en los cuales Cada uno se empieza a vivir, a montar y a sobresalir a través del tiempo Y en esta ocasión podemos ver como Emilio y Wendy son los protagonistas de la escena Pero al final de cuentas son más ocasiones en las cuales se surge esto Porque ya que te griten, eso sí está un poco fuerte O al menos es lo que yo pienso, veo, creo, entiendo Que esa situación no está muy suave o muy genial Muy interesante Al final de cuentas pues ya sabemos eso chicos Al respecto con esto podemos ver también Como cada uno de ellos piensa que no, no hay nada Pero o sea, el día de hoy hubo un tsunami de oportunidades en las cuales se involucraron todos O sea, literalmente de todos estaban hablando Emilio fue el que quedó más mal, etcétera Pero cada quien La verdad lo único que necesito es que ustedes se suscriban, compartan Y le den like para tener más contenido de la casa de los famosos México Nos vemos, chao, chao